Sofía Dee es una actriz de cine, modelo, bailarina, estrella de Instagram e influencer de las redes sociales nacida en Gran Bretaña y radicada en Estados Unidos. Es bien conocida por trabajar con varios estudios y sitios web, incluidos Kikas, Elegant Ángel, Ibol Ángel y Nauti América. También es conocida como la ganadora del Premio Urban Octubre del 2011 y nominada a los Premios BIS. Sofía nació y creció en Flanegri, Gales, Reino Unido, junto con su familia y parientes. Ella fue a una escuela secundaria local para graduarse. Al mismo tiempo, ella estaba trabajando en una variedad de trabajos. Su popularidad inicial llegó cuando el periódico británico Daily Sport le ofreció a Sofía un trabajo de modelo por aparecer en la página 3. Nombre Sofía Dee. Apodo Sofía. Lugar de nacimiento Flanegri, Gales, Reino Unido. Fecha de nacimiento 17 de enero de 1984. Edad, a partir de 2021, 37 años. Nacionalidad estadounidense y británico. Profesión actriz, modelo y estrella de Instagram. La edad de Sofía, 10 de 37 años. Ella mide aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de alto y su peso es de aproximadamente 58 kilogramos. Habiendo sido una entusiasta de la moda y el modelaje desde una edad temprana, Sofía comenzó su carrera como modelo desnuda para el periódico británico Daily Sport después de aparecer en su página 3. Posteriormente, se mudó a IU y comenzó a trabajar como actriz adulta en 2005. Su película debut llegó el mismo año con un estudio popular llamado Platinum X junto con el director Jaque Malone. En un corto periodo de tiempo, Sofía estableció firmemente su nombre en la industria debido a su increíble desempeño y talento. Hasta ahora, Sofía ha trabajado en cientos de películas de diferentes estudios, incluidos Kikas, Elegant Angel, Holly Randall, Immortal Productions, Evil Angel, Pulse, Naughty America, Brazzers y muchos otros. Además de esto, Sofía ha obtenido millones de seguidores en diferentes plataformas de redes sociales como actriz y modelo. En Instagram, tiene más de 10 millones de seguidores debido a sus fotos y videos candentes y atractivos. En las plataformas ha sido rostro y promotora de múltiples marcas de moda, deportes y bikinis. En 2008, Sofía fue nominada por primera vez en los Urban Spice Awards como Mejor Estrella International. Su premio debut llegó en 2011 como Urban X Award como Estrella International del Año. Además de esto, ha sido nominada a diferentes premios, incluidos el premio AVN, el premio SPICE y muchos otros. Sofía estaba casada con un hombre de negocios y una celebridad llamado Leibán. Después de unos años de matrimonio, se separaron alegando problemas personales. Juntos, tienen un hijo. No hay información auténtica sobre las relaciones de Sofía. Sofía es una popular actriz, modelo, estrella de Instagram e influencer de las redes sociales. El rojo y el rosa son sus colores favoritos. A Sofía le gusta actuar, modelar, viajar, cantar y bailar. El baloncesto y el voleibol son sus deportes favoritos. Australia es su destino de vacaciones favorito. Australia es su destino de vacaciones favoritos.